Hay costilla, hay salpicón, hay collo frito, hay collo guisado, a la hora de... Hay costilla, hay salpicón, collo frito, collo guisado, asadura, caldera... Bueno, he llegado al barrio Miraflores, he recibido la invitación de José Paipa, me escribió a través de la página de Javier por ahí, porque me dice que vende unos almuerzos espectaculares. José, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, muy bien, gracias a Dios, dándole aquí. Dándole sabor, me dicen, a toda la gente de Santa Marta. Vendiéndole con cariño para la gente, todo para la gente aquí, vendiendo lo mejor al almuerzo del mercado, a la hora de mis hermanos. Esto es familiar, trabajo aquí con mi señora madre, trabajamos los dos, arduamente, diariamente, por el sustento de nuestra familia, compadre. ¿Cuántos años ya? Nosotros tenemos, mi mamá tiene más de 20 años vendiendo comida, pero así, implementando ambulatoriamente, tenemos como 4 años ya. Gracias a Dios. Dándole el sazón tradicional, ¿no? Venga por acá, mami, ¿cuál es el secreto de esta comida? El sabor, buen sabor. ¿Veo la gente contenta cuando ustedes pasan con la carpa roja? Porque hay buen sabor, esa es la mano de esta bendita que Dios me dio. Eso, eso hay que probarlo. Bueno, y aquí vamos a probar este sazón espectacular, me gusta mucho, tradicional. A nivel de bordillo, lo mejor. Bueno, mi gente, los invito a que vengan y prueben de los sabores de la mami. Estamos sobre la calle 10 con carrera 13, subimos, bajamos todas las 10 hasta llegar a la calle 10 con 10. Gracias. Gracias.